Comenzamos con nuestra semana número 10. Esta semana es efectivamente de mis preferidas, que vamos a hablar nuestra famosa P, pero P de personas, cliente, empleado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos a nuestra P de personas? Pues no tendríamos una venta, no se pudiese generar una necesidad o bien sea un deseo que invite a generar negocios para poder cumplir con esa oferta o esa demanda y satisfacer esas necesidades. Entonces vamos a dar paso a entender qué pasa con nuestras personas y cómo el ambiente físico, que van a ver que es un tema bien fácil y como lo vivimos en el día a día, pues lo tenemos sin darnos cuenta clarito. Vamos a hablar entonces de qué pasa con nuestros empleados y el cliente y qué pasa con el entorno, con nuestro ambiente físico. Antes, quiero comenzar con esta reflexión de si marketing emocional es diferente al marketing de servicios y sencillamente, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué piensan que efectivamente, si van de la mano? Bueno, si tú no generas una emoción, si no generas un vínculo y si no hay esas experiencias que es a lo largo del curso lo hemos venido repitiendo, es imposible generar o poder ofrecer marketing de servicios. Entonces, por eso, ante el marketing 3.0 y 4.0, que es donde nos encontramos tanto por la generación como por todo lo que vimos cuando analizamos la historia del marketing, el marketing emocional depende de quién, de entender a nuestro consumidor o entender, en este caso, a nuestro cliente, cómo podemos ofrecer y venderle un buen servicio, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar. Espero que estemos listos con nuestro plano de servicio, que hayan identificado cómo podemos ver a través de ese diseño, pues los puntos claves. Yo les retomo este pedacito de la lectura que estoy segura que ya revisaron, donde si se fijan, estas estadísticas del sector salud en el año 2017, pues comentaban algo así como un 63% de los clientes preferían hacer consultas online que ir a visitar al doctor hasta el hospital o, por ejemplo, un 43.3% utilizan el servicio médico online por medio de chats o prefieren acceder a un servicio médico digital a través de un sitio web. Aquí, pues, obviamente este artículo lo vamos a retomar en la parte de canales y vamos a ver que, efectivamente, si usamos estos medios digitales no es que la persona, ese soporte del médico quede fuera, pero sí se migra en este artículo en especial hacia el área del no contacto físico, más sí el contacto uno a uno, pero a través de las plataformas tecnológicas, sobre todo, porque aquí la variable tiempo sí juega un papel básico, ¿ok? Obviamente, como les pongo aquí, y ahorita se me fue el mouse, lo que queremos es identificar la estrategia de canales y procesos de conveniencia. Ya van a ver ese contacto uno a uno o cómo nos vamos moviendo. Cuando queremos hablar de los empleados y su injerencia es imposible usar Starbucks más para aquellos que somos amantes de esta marca, porque definitivamente es una marca que ha venido revolucionando tanto por sus estrategias ante crisis como por, como dice este artículo que les voy a hacer clic aquí a la derecha, que Shores, pues siempre, Howard Scholes, siempre fue fiel a lo que sentía. Entonces, parte de esa corazonada cuando queremos atender a nuestro cliente es lo que tenemos que tener presente. El modelo de liderazgo de Shores, se lo comparto, es un apasionado de lo que hace, cuando va a visitar una tienda es el primero en ponerse el delantal, es decir, él toma el rol y evita marcar distancias y forma parte de su equipo y entiende que no trabaja en la empresa, sino que es parte de ella. No todo es marketing tradicional. El valor de una marca tiene más que ver con cómo se sienten las personas cuando interactúan a ver cómo se sienten las personas entre ellas, ¿no? Entonces, es ese contacto, esa relación. Ser capaz de crear sinergias y colaboraciones entre todos los stakeholders, haciendo que la lealtad y la confianza sean la base de las relaciones entre todos. Recuérdense que su empleado para Starbucks son sus stakeholders y eso también cambia la filosofía de esta marca, porque lo que nos está haciendo ver es cómo yo, máxima autoridad, en este caso que estamos hablando de Howard Scholes, me acerco a mis empleados de una manera horizontal. Estamos hablando efectivamente de qué brecha, de la brecha número 3, lo que todo proveedor necesita hacer. Esas cuatro brechas es cómo evitamos ese gap y cómo yo satisfago la percepción y la experiencia de mi cliente, efectivamente, manteniendo lo más estrecha la distancia que pueda haber en una relación empleado-empresa, ¿ok? Otro punto, creer en sí mismo y en su visión. Cuando sus tres antiguos socios rechazaron su propuesta de vender el expreso, tuvo valor de creer en lo que él consideraba, se separa y muchas veces, como dice él, vale la pena actuar en contracorriente, pero llevar a cabo tu filosofía. Entonces, yo les voy a hacer aquí clic, ya tengo activo el link en la página web. Y lo que les quiero mostrar con ello es cómo efectivamente parte de su clave, como dice César Piqué, este autor y consultor tiene artículos bien interesantes y por eso siempre me gusta compartirles un poco de distintas bibliografías, de apoyos de revistas. Lo más importante que quiero compartir, que tiene que ver con los empleados, es uno, cómo ha ido creciendo, dos, cómo él creyó en sí mismo y cómo se identifica y mantiene lo que vamos a ver en parte de los elementos básicos, que es esa empatía que deben tener sus stakeholders, sus empleados con los clientes, que son el pilar fundamental de todo este proceso. Sin duda alguna es un visionario como lo dice él y como lo decimos muchos y esa experiencia extraordinaria que buscó crear en el cliente tiene que ver con lo que vamos a pasar a hablar, con la experiencia que ofrece a través de su ambientación, de la música que pone, de hacerte sentir en el tercer lugar al cual quieres llegar. Entonces, como decía aquí, incluso este autor nos comentaba que él por lo general no era un cliente frecuente, pero las veces que llega tiende a pasar allí entre una a tres horas porque ese lugar te hace la diferencia. Como dice, yo recuerdo casi cada momento en los Starbucks de Londres, Chamay, Sevilla y te dejo una experiencia de que no has bebido un café. Has tenido una experiencia, has tenido un entorno al café y a un ambiente agradable que te invita a estar allí. Entonces, cuando hablamos del ambiente, de la Physical Evidence, eso es lo que buscamos, ¿no? Aquí me gusta esta comparación porque efectivamente dice que crecer de forma rápida, dice Howard tomó el modelo de McDonald's como fuente de inspiración, creciendo rápido a nivel mundial para posicionar la marca y evitar su cedaña. Esto ya nos vamos a estrategias de negocio un poco enfocada a cómo él quiso mantener y superar ese crecimiento en base a este avance rápido complementado con todas esas estrategias que definitivamente, pues, otro... Las cafeterías que vendían café, ellas decían que vendían sencillamente un café y pase y tómese su expreso, pero resulta que no era solamente un expreso ni un americano, sino que iba, pues, más allá de ese elemento, ¿sí? Ya lo dije mientras conversaba, pues, nos estamos enfocando ahora, después de haber analizado el diseño y los estándares que tengo que identificar, pues, ahora vamos a empezar con nuestra P de personas, luego vamos a pasar a todo lo que son los canales de distribución y la administración de la demanda para ya cerrar con qué pasa con la brecha de comunicación que lleva a poder ejercer esta satisfacción, ¿ok? Entonces, vamos a analizar empleados y ambiente de manera paralela y me voy con esta frase traída de varias de las noticias de LinkedIn que siempre tienen unas cosas también extraordinarias y dice, idea del día, mejora tu desempeño laboral, no significa unicamente trabajar más horas, elaborar más reportes o concluir más proyectos, también se puede crecer profesionalmente al redeseñar tu manera de trabajar para incrementar tu productividad. Trabajar mejor también puede significar trabajar de forma más inteligente, es decir, repensar las tareas que realizas y cómo las realizas para alcanzar mejores resultados. ¿Cuál es tu opinión sobre la noticia de hoy? Comenta y participa en la conversación. Topa un poco ligado a qué opinas tú de cómo debe ser ese desempeño ideal a la hora de trabajar, cómo debemos trabajar. Si nos ponemos un poco del lado del empleado, que muchas veces es lo que somos, imagen en la fase en la cual se encuentran ustedes para después poder llegar a ser jefe, nos va a ayudar a identificar las estrategias que queremos desarrollar. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Aquí, en conocer nuestras tres P, pasando por Physical Evidence, vimos un poco cuál es esa experiencia que tiene Starbucks, vamos a pensar en otra marca que mantiene unas tiendas impresionantes, de hecho, marcas que venden, las llamamos híbridas, ¿verdad? Es una marca que a Google igualito tenemos que analizar y después pasaremos a seguir con nuestros clientes. Entonces, para avanzar con Physical Evidence tenemos que pensar en qué? No solamente espacios físicos, sino todo lo que es la ambientación, todo lo que tenga que ver con los identificadores, las señalizaciones que tienen que haber pensando desde hospitales, el mismo Starbucks que tiene que tener sus señalizaciones en las zonas de emergencia, de baños, la universidad, piensen en las señalizaciones de las cafeterías, de los salones, si eso no estuviese bien señalizado cuál sería la experiencia que tenemos en base a ello. Entonces, nuestros objetivos de la semana creo que está muy claro, vamos a indagar en conocer qué pasa con el entorno, identifiquen cuáles son esos elementos y los tengan claros y vean cuál va a ser la influencia sobre nuestro servicio, cómo podemos incluso servir valor, o sea, cómo podemos dar ese elemento de valor y comunicarlo dentro de los servicios con sencillamente mantener una evidencia física que garantice una experiencia positiva, ¿no? y luego pues pasaremos a comprender aquí a nuestros empleados y a nosotros los clientes o viceversa, todo con el fin de poder llegar a saber qué pasa y cómo ofrecemos un servicio de calidad con valor para llegar a satisfacer a nuestros clientes y por consiguiente ya veremos si eso garantiza la lealtad o no. Eso es un tema que vamos a ver muy pronto. Les voy a dejar esta audio, fue una plática que dio el director de operaciones de McDonald's en una de mis clases no virtuales, en el cual nos compartía qué hace McDonald's. Antes de pasar a McDonald's, que por tiempo se me va a ir probablemente en la cápsula, vamos a cerrar con Washington Mutual, esto es un banco, yo lo que quiero es que vean en esta lectura rápida que le pueden hacer un print pantalla y vean que ellos lo que hicieron no solamente fue diseñar sus oficinas de maneras diferentes para romper un poco el esquema tradicional y que el cliente se sintiera en un lugar más cómodo y que a lo mejor cambiara la imagen, también pensó en la parte de ofrecer áreas infantiles, que hubiese inmobiliario acorde para el tamaño de los niños, él cambió los colores, había un conserje que guiase a los clientes a todo este proceso, hizo unos cambios. Vamos a ver ahora McDonald's. Vamos a continuar entonces con el audio del director de operaciones de Arcos Dorados de McDonald's, en el cual comparte su experiencia sobre lo importante que es remodelar, actualizar cada uno de los espacios ambientales y de los espacios de un local o de nuestro servicio. Al igual que nos referíamos hace unos segundos sobre Washington Mutual, que es un banco minorista de los Estados Unidos, el cual se buscó diferenciar como un banco acogedor, familiar y que fuese amigable, pues Arcos Dorados busca no solamente que sea una marca que esté en la mente del consumidor, que sea de precios accesibles, sino que también miren cómo juega con estos elementos que tenemos que considerar a la hora de hablar de ambiente, de physical evidence, su espacio, las condiciones ambientales, lo que hablábamos al inicio de esta cápsula sobre la señalización, la decoración que tengamos que tener, porque todo ello va a influir en nuestra percepción sobre el servicio y a cada uno, tanto empleados como clientes, le va a producir un efecto diferente en nuestra conducta de compra a la hora de atender tanto al cliente como de recibir esa atención de el cliente. Entonces vamos a dar paso a escuchar el audio de, aquí me vuelvo a mover, a veces me acuerdo, otras veces no, de Federico sobre esta remodelación. A ver, vuelvo a hacer el intento. Esto lo comprobamos y ahora la mierda es reina, por un razonante remodelas un razonante de mejorar la imagen, de dar mejor servicio, mejor comunidad a la gente y la gente viene, se hace más fiel y viene. Primero, los que vienen tienen más frecuencia y después traes cartel nuevo a gente o reconquistas que te lo perdiste o conquistar a nuevas personas. ¿Sí? Bueno, bien. Creo que no se ve muy bien. El tema de las remodelaciones a partir de los nuevos restaurantes, cierre de nuevos restaurantes, a veces es importante saber cuándo se van y ver que algo no funciona y abrir, buscar esas oportunidades reales de captar clientes y construir buenas experiencias y los segmentos. Ok, aquí Federico iba a continuar hablando sobre la parte de los segmentos, la importancia y cómo dependiendo del tipo de consumidor influía en el tipo de compra. Incluso en esta clase también hablábamos y ya luego les buscaré otro audio cuando estemos en la parte de canales porque comentábamos cómo, a ver, les hago la pregunta ¿qué espacio o producto sustituto o complementario, vamos a llamarlos complementario porque sustituto tiene otro significado, consideran que ha usado McDonald's para atraer más al cliente en horarios diferentes que el tradicional a lo mejor que vas a buscar la hamburguesa? menos aquí el tiempo es oro la zona de postres la zona de postres ha ayudado ahorita no me recuerdo el número pero a un aumento en las ventas de una manera significativa entonces pues bueno son estrategias que vas buscando a la hora de ir creciendo como negocio entonces efectivamente pues si ven este diseño de tienda a ver de qué tienda creen que estamos hablando estos son los elementos que tenemos que considerar en un servicio más que en otro van a influir unos elementos más que otros valga la 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 analogía ¿no? lo que más nos importa es la respuesta tanto de los empleados como del cliente y es por eso que nos encontramos hoy aquí fíjense como incluso un ejemplo que me encantó que está en una de las ediciones de lo de lo de lo probablemente yo tengo la más nueva comentaba como había un hotel en el cual no no se dio cuenta que las señalizaciones a uno de los lugares de los salones las señalizaciones que daban a los salones de conferencias no estaban bien identificadas no estaban bien identificadas lo cual hacía que el cliente se perdiera estaban identificadas en piedra sobre oro y mármol oscuro lo cual pues estaban pensando meramente en el ambiente y en la parte física y se estaban también perdiendo la funcionalidad entonces la pregunta era ¿a quién estaban satisfaciendo allí? a la parte del diseño pero no estaba siendo claro en la forma de señalizar entonces también tenemos que tener muy presentes cuando hacemos esas variaciones que queremos modificar de qué manera podemos generar una real satisfacción porque podemos poner una música por señalar aquí un elemento de los que están aquí y esa música se convierte en ruido no parece una música de ambiente el aroma puede ser un aroma que a lo mejor no sea grato y no vaya en combinación para que tú generes una mayor estadía de tu cliente en tienda algo que a mí me pasa y ya es un ejemplo personal es en Zara las tiendas Zara y sería curioso analizarlo yo siempre siento mucho calor entonces cuando me voy a probar ropa la verdad es que salgo corriendo me pruebo la ropa rapidísimo porque siento calor e incluso en algunos Zaras no siento estos elementos que están de la mano entonces estas tiendas realmente diríamos igualito siguen vendiendo y no están considerando varios de estos elementos importante reflexionar al respecto cuando hablamos de ambiente rápidamente me paso por las tiendas Apple en el cual es sorprendente la filosofía que manejaba Steve Jobs porque él decía mira mis tiendas no pueden bajar el nivel de calidad al cual yo la misma ingenio e ideas que yo tengo cuando hago mis productos deberían ser igualmente planeadas tan meticulosamente como hacemos nuestros productos para él es importante que tuviera escaleras de cristal con soportes de titanio todo ello porque él lo quería proyectar en esta ciudad en el cual él tenía pues algún vínculo con ella pero como dice aquí tan importante era para él el diseño que de igual forma quería aquí aplicarle un poquito de zoom de igual forma era tan importante el corazón y el alma de una tienda en Apple es indudablemente su gente y eso es lo que hace que la marca sea tal fenómeno en el comercio minerista y entonces bueno nos habla este artículo que si entramos a Apple como dice pues en una reciente visita pues probablemente encontrarás en ella la cantidad de compradores que incluso van por sencillamente tener una experiencia en tienda y probablemente esto te lleve a que a que quieras hacer más compra de los mismos productos correcto entonces pudiésemos decir que esta experiencia de lo que produce el entorno y el ambiente físico deben ser considerados por eso es que en sus planos estos elementos tenían que estar bien identificados porque van de la mano con las responsabilidades que después le demos al empleado ok el empleado que es el centro que ahorita vamos a ver no puede quedar de la mano de todo lo que tiene que ver con nuestro diseño del ambiente de servicio hubo un ejemplo que daba el libro que es lo que estoy haciendo ahorita revisando que no me falte nada bueno comparan que el diseño de Magic Kingdom de Disney bueno que no hay un diseño como él dice Walt Disney es uno de los indiscutibles campeones en el diseño de entornos de servicio su tradición de planear de manera increíble cuidadosa y detallada se ha convertido en uno de los sellos de la empresa y es evidente que en cualquiera de sus parques temáticos pues la calle principal de Magic Kingdom que le produce a los que hemos ido a este lugar bueno pues una emoción y una vinculación con esa marca que realmente son muy pocas las que generan esa emoción entonces otro punto importante es que las instalaciones y atracciones están ubicadas estratégicamente al lado de las calles y la gente espera con ansiedad recorrer el camino relativo a lo largo hacia el castillo esto anima a los visitantes a caminar y disminuye el número de personas que abordan los autobuses las aceras serpentantes con múltiples atracciones mantienen a los visitantes entretenidos con las actividades planeadas el diseño y la conversación del panorama del servicio de Disney ayudan a guiar las experiencias de los clientes y a brindar diversión y satisfacción a los visitantes no únicamente en sus parques temáticos sino también esto ocurre en sus cruceres y hoteles o sea que la parte de diseño pasa como IKEA IKEA te va llevando por todo su experiencia de compra de una manera estratégicamente planificada para que pases por todos los lugares que IKEA quisiera que tú veas porque no quiere que te pierdas de ninguno de los productos porque la idea es generar ahí que creen una necesidad enlazado a un deseo probablemente visitas esa tienda por algo que puntualmente quieres pero al yo llevarte un recorrido más largo te voy a llevar a otra experiencia entonces bien no olviden que estamos ante las 3P o las 4P por eso pongo este slide aquí donde la P de producto equivale a nuestros clientes estamos en clientes y personas precios pues costos lugar y place a lo que tiene que ver con conveniencia y promoción pues a la parte de comunicación ok entonces vamos a entender que pasa hoy día con nuestros empleados el rol del empleado que son los beneficios que tenemos que dar para poco a poco ir entendiendo a través de los canales cuál es esa participación que empieza a tener el cliente en el cual nos vamos a enfocar ya cuando lleguemos a la parte de satisfacción entonces vamos a identificar el compromiso que tienen los empleados cuáles son sus responsabilidades y que queremos entender a través de ellos el empleado ya no está alquilando su cerebro o su cuerpo ahora se plantea trabajar incluso en su tiempo libre no por necesidad sino por la satisfacción de completar su trabajo un poco esto es una analogía sobre por qué la gente es la piedra angular de nuestra empresa y creo que lo hemos venido identificando poco a poco en cada una de las actividades yo no le voy a hacer clic a este link el cual está súper interesantísimo se los voy a dejar anexados en la plataforma para que quiera ahondar un poquito más y compartir distintas filosofías y no solamente centrarnos en la lectura de los libros o de esta servidora pues busquen más interacción ¿ok? reglas para atender clientes insatisfechos disculparse resolver dar seguimiento escuchar y esos clientes es básico que comprendamos qué tipo de clientes son si comprendemos qué tipo de clientes son podemos saber qué nos conviene si queremos un cliente para captarlo qué estrategia tenemos que hacer aquellos clientes perdidos pues tenemos que identificar si queremos recuperarlos o no los clientes sin potencial pues sencillamente no es conveniente invertir en ellos sino más bien queremos es desinvertir en ellos los clientes con potencial pues los tenemos que hacer crecer y los clientes valiosos pues los queremos mantener y premiarlos para mantener y premiarlos tenemos que dar un buen servicio y para mantener y premiarlos tenemos que número uno ver qué pasa con nuestros empleados cómo pueden ustedes incentivar a los empleados y qué deben hacer o qué debemos hacer para lograr la ejecución de un buen servicio si nosotros debemos hacer esto desarrollarlos debemos conectar y debemos potenciarlos cuando hablamos de conectar me voy a rodar para acá cuando hablamos de desarrollar es que queremos que ellos generen un compromiso hacia la empresa e incluso obviamente el potenciar y desarrollar va de la mano con las competencias yo genero compromiso a través de que te dé competencias y que te haga hábil y te dé todas las herramientas para que tú puedas dar un buen servicio si luego si yo quiero conectar con mis empleados y que conectes con la misión y la visión y los valores de la empresa para que podamos determinar los objetivos que requerimos en el negocio y poder llegar al desarrollo de estrategia tenemos que lograr que este cliente y este empleado que ahorita estamos hablando del empleado perdón que este empleado se encuentre alineado a nuestra estrategia a nuestra filosofía entonces los tres elementos básicos para que podamos incentivar a nuestros empleados es desarrollarlo conectarlo y potenciarlo lo desarrollamos a través de competencias y compromisos lo conectamos a través de alineación y lo potenciamos a través de que pueda desempeñarse de una manera alineada y producto del desarrollo de las competencias necesarias ok entonces vamos a pasar a leer qué pasa si ofrecemos experiencias en el sector de fast food que casi siempre es este rubro de la hibridez de los servicios que es casi siempre en lo que nos encontramos en el medio y reflexionemos sobre qué hicieron estas empresas para mejorar la experiencia del servicio identifiquen qué hizo McDonald's qué hizo Domino's Pizza incluso Cinemex y traten de identificar incluso de suponer qué rol creen ustedes que juega el empleado en estas empresas lograron ver o ustedes podrían suponer que hicieron estas empresas para optimizar las responsabilidades de sus empleados bueno vamos a dar paso a revisar la lectura ver los videos que van a complementar las competencias que debe tener cada uno de los empleados con este video que les comparto de Ratatouille van a ver que lo van a disfrutar mucho y damos paso a nuestra cápsula 2 para cerrar la semana número 10 en la cual revisamos y damos por visto Physical Evidence o todo lo que tiene que ver con ambiente y ahorita los empleados para poder pasar a la actividad de su proyecto hasta pronto